¿Qué es el proyecto de la residencia? Bueno, yo vivía en un campo, no hay luz, no hay agua. Bueno, vivía con mi familia, mis seis hermanos, mi mamá y mi papá y mis seis hermanos. Hayamos sabido de que puede haber una residencia aquí en Santiago que prácticamente nos está pagando todo, no es ni la mitad de lo que tendríamos que pagar si venimos a estudiar aquí. Y entonces primero yo no caía, no caía y después cuando me cuentan, puedo ir a Santiago a estudiar, puedo seguir cumplir mi sueño. La verdad que ha sido una emoción muy grande. De acá cinco años me veo ya con mi título, trabajando y también devolviéndole a la fundación todo lo que nos dieron, todo el sacrificio que hicieron por nosotros con el título en sí, ya creo que es una forma de devolverle. Yo creo que los sueños en ese sentido son la motivación que va a sostenerlo, que los ha venido sosteniendo. Porque el sueño no es solo imaginar una realidad mejor, es amar esa realidad mejor. El sueño la ama, nos pone todas las energías y la pasión para abrazar esa realidad mejor. Y yo creo que eso es lo que caracteriza a los jóvenes que se animan a algo distinto. Han soñado algo perfecto, pero ese sueño lo han abrazado con tal amor y con tal voluntad que entonces se procuran generar posibilidades y condiciones para concretarlo. Desde ya ese sueño solito no se puede concretar. El sueño siempre es compartir de alguien que sueña con alguien que te ayuda a que ese sueño sea viable.